...sucedidos esta tarde, uno en Vista Hermosa, zona 15 de la ciudad capital, y el otro en Xistec, Altavera Paz. Pero vamos a comunicarnos rápidamente con el portavoz de Bomberos Voluntarios, William González, quien nos va a dar informes sobre estos dos accidentes. Adelante, William. Sí, muy buena tarde. Queremos informar que en este momento Bomberos Voluntarios de Estación Central se encuentran laborando en lo que es el Boulevard Vista Hermosa y 25 Avenida, zona número 15, ya que ocurrió un accidente de tránsito, el cual fue protagonizado por un vehículo tipo pick-up, el cual iba cargado con arena. Los tripulantes de este automotor resultaron sin ninguna lesión, únicamente crisis nerviosa, no quisieron ser trasladados a ningún centro hospitalario, pero debido a que hubo derrame de combustible diésel, también fue enviada una unidad contra incendio para evitar cualquier tragedia que se diera por alguna presión y esto que ocasionara algún incendio. Por otro lado, queremos informar que en el kilómetro 242, ruta a Xistec, Altavera Paz, por causas que se desconoce, se accidentó un microbus de transporte extraurbano con matrícula comercial 949-PPL. De este accidente, dos personas resultaron lesionadas, se trata de Óscar Cocaal, de 48 años, y Olivia Pu, de 44, quienes fueron atendidos en el lugar por personal paramédicos y bomberos voluntarios y luego trasladados hacia el Hospital Nacional Local, lamentando que en el lugar queda el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de aproximadamente 65 años. Muchísimas gracias, William González, por esta información.